La información la ofreció el ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, quien aclaró que el reforzamiento corresponde a una medida preventiva y no por motivos bélicos. Es una obligación de la policía y la MINUSTA cuidar a los dominicanos que están de aquel lado. Y de hecho hemos conversado con oficiales que están, el comandante de la MINUSTA, para tratar de darle protección a aquellos dominicanos que puedan verse en situaciones de peligro. Pero hasta ahora, gracias a Dios, todo está bajo control. Dijo que hay sectores oscuros que están procurando que haya conflicto entre ambos países, sacando informaciones falsas sobre linchamientos que no se han producido. Que siempre han querido que hayan desgracias en República Dominicana y Haití. Por esa razón es bueno que los medios de comunicación como ustedes, serios, honestos, traten de evitar, cuando llegue una información de esta naturaleza, tratar de buscar la realidad. De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Migración consideró que el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido politizada. No, es que el gobierno nunca ha sido blandejo. Ustedes saben que... ¿Cómo no? Esa es la percepción de la población. El presidente me dice que no es un hombre blandejo, no es un hombre blandejo, es un hombre muy recto, muy prudente y muy escuano. Fadul dijo que las autoridades haitianas han demostrado que no le interesa resolver la situación de forma diplomática, razón por la que el gobierno suspendió el viaje hasta Venezuela, donde se reunirían los mandatarios de las dos naciones. Informó que el Consejo se reunirá este viernes para discutir las propuestas de diferentes sectores sobre el plan de regularización y que el próximo lunes recibirá en su despacho a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.